Chip, chip, chip. Hola amigos, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video. Y este video va a ser muy especial porque voy a celebrar mi cumpleaños en Nueva York. Voy con Diego. Hi. ¿Se acuerdan que estábamos planeando cositas la otra vez en ese lugar que se llama La Sorra? Pues bueno, ahora saben de qué era. Venimos llegando y pues a documentar amigos. Realmente voy muy poquito tiempo, pero miren. Esa es mi maleta. Y esa que trae Diego, esa, es otra de mis maletas amigos. Y pues ya, en teoría nos va a deparar muchísimo, pero muchísimo frío. Así que, recen porque no me congele amigos. O sea, si tuvieron videos es que no me congele. Al menos no de las manos. Amigos, estamos en la última cena. Bueno, perdonenme. Espero que no me haga daño el clima de Nueva York. Estoy con la última cena mexicana. Un burrito. Porque pues ajá, ya no se van a soñar. Aunque bueno, a mí me gusta mucho ir a Taco Bell. Siempre en el que voy me pido el paquete número 10. Que le dicen gordita, pero de gordita no tiene nada. Pero bueno, me gusta mucho el sabor. Es como una, no sé. Es como un pan pita con queso relleno de un Taco Bell, de los de ellos. De carne, con más queso y con alcohol. Y está rico. Y aquí va a ser rico. Ahora traigo la gorra así porque ya pasamos seguridad. Entonces, pues ya a las horas de espera. Que nos salimos de cuando. ¿Media hora? ¿Media hora? Vamos súper bien ganando. Miren, contigo tengo que hacer la cámara así. Para que no se me haga la pompa. No, para que te alcances a ver. Ya les dije que mide 3 metros. Pero miren. Ahí vamos amigos, ahí vamos. Miren, ahí están mis cenas favoritas. Kiehl's, Urban Decay, Macbook Smithings. Me falta Clinique y ya lo hicimos. Miren amigos, hace rato me estaban diciendo en los comentarios que yo buscaba mi ángulo. Que estaba obsesionado con un ángulo. Entonces ahora les voy a hacer así para que vean que no me importa cualquier ángulo. Está bien. Digo al final. Miren amigos, me han visto en cada circunstancia. En lo que van de los vlogs. Les digo ya. Ya tenemos esto. Amigos ya nos hablaron. Ya nos hablaron. Miren, por andar jugando al vivo. Ya vieron las historias en Instagram. Por andar jugándole al vivo. Casi nos dejan. Pero miren, ya estamos aquí. Somos la zona 3. ¿Pasamos ya? ¿Te encanta que te guste el video de tu experiencia? Sí. Gracias. Pues miren, ya pasamos. Fue muy rápido. ¿O somos los últimos en abordar y no nos dimos cuenta? Quizás sí, quizás sí. Porque pues así es la vida. Pero miren, yo no sé si les he contado, pero de niño odiaba hacer filas. La gente se formaba para el pastel y yo nunca me formaba hasta que ya se acabara la fila. Y ya, así pasaba tranquilo. Pero eso es lo mismo aquí. Aplica el mismo concepto. A ver amigos, hice un itinerario en colaboración con mi amigo Ivan Millán. Que no le enseñaba a Diego. No, no sé qué planes tiene. Pero, él me prometió que se podría saltar de un edificio. Y evidentemente sí, porque es Spider-Man. Ajá. Pero, pues, ya irán viendo. O sea, de hecho, hasta es buena de no hacer el video. Pero no lo adelanto. Veanlo todo. Oigan, ¿recuerdan eso de no hacer filas? Pues bueno, fórmese. Porque vieron, dejaron la maleta. Las maletas de mano. Pues las van a documentar. Entonces no se pueden tratar mi maleta. Puspecita. Esperemos que conviene. D.M. made a win. D.C. 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 Llegamos, amigos. Dejen de realizar el sospecho de que me estoy recibiendo. Esperemos que no. Bueno, amigos. Pues al parecer la gente de aquí no sabe si las maletas que nos recibieron están aquí. O en la parte del equipaje documentado. Porque, pues, ajá. No sabemos. Si ellos lo saben, nosotros menos, ¿verdad? Pero, pues, seguiremos informando. Así que, ya repartimos. Ya pasamos todo el show de lo de las maletas. Nos dio un microinfarto porque, de repente, nos tardamos mucho en lo de aduanas. Pero, miren. Llegaron las maletas sanas y salvas. Y me hicieron caso de ponerle súper frágil a la maleta en teoría, ¿no? Porque quién sabe cómo se fue. Esperemos que todo haya llegado sano y salvo. Y que haya llegado todo. Bueno, aquí mi reporte otra vez. Listo, amigos. Ahora vamos a hablar de los vuelos del metro. Del metro. Y, pues, ya. Lo logramos. Estamos de este lado, gente. Listo. Y, me encanta cómo huelen los aeropuertos de Estados Unidos. Siempre huelen a café. Sí. Y como que este me antoja. Yo no soy tanto de tomar café, la verdad, porque me pone muy hiperactivo. Pero, pues, miren. Me gusta cómo huele, al menos. Vamos al Airtrain, amigos. Que me encanta. El Airtrain. Porque la primera vez que yo me subí a uno fue en Atlanta. Y, miren. No tuvimos que esperarnos. Ya llegó. Ya llegó. Y, pues, a abordar. Amigos, hay que hacer una cacería de I Love New York. Es el primero. En una sesión de tren. Llegamos al Jamaica Train. Tanto que lo repitió. Ya se me quedó. Amigos, miren. Vamos a comenzar a explicarles. Porque ya medio aprendí, creo. Miren. Tengo dos tarjetas. Esta. Estamos en la terminal de Jamaica. Saliendo del aeropuerto de John F. Kennedy. Del Airtrain. Del Airtrain. Entonces, para salir necesitas esta. Que cuesta 5 dólares. Y vamos a estar varios días. Entonces, compramos esta. Que es de 7 días ilimitado. Porque, ajá. Es más barato. Esta cuesta 32. Entonces, si van a venir y quieren viajar así como ilimitado. 7 días. Con 37 la hacen, ¿no? Entonces. Y, pues, miren. Nosotros lo compramos. Enfrente. Ahí están las maquinitas. Pero, lo compramos enfrente. En esta. En la store. Y, bueno. Pues, ya. Y, listo. Ahorita las voy a abrir. Aunque me hubiera estado que fueran de un material más. 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 Plasticoso. Pero, miren. Hay que cuidar. Hay que cuidar a la tierra. Listo, amigos. Las dos se parecen. Pero. Pues, sí son diferentes. Miren. Y, la de 7 días. Expira 7 días después. De que la usaste por primera vez. Entonces. Pues, para que sepan. Pasamos, amigos. Listo. Oigan, amigos. A mí me prometieron que iba a tener mucho frío. Y, o sea, pongan ustedes que. O sea, pongan ustedes que sí tengo frío. Pero. Pues, están relax. O sea, miren. Nada más traigo. Este suéter. Pero, miren. Yo soy de los que les da frío cuando tienen frío en las orejas. Entonces. Ya que me de frío en las orejas. Ahora sí. Ahorita me van a ver ya todo abrigado. O sea. Pero, mientras no. Mientras todo relax. Todo a gusto. De hecho, este frío. Todavía está soportable. No estamos a tantos grados. Abajo, ¿saben? Si está bien. Si se agusta. Todavía no les cuento que vengo. Ahora ahorita les cuento. Oigan, amigos. Aparte. Este primer día. Está lloviendo. Y según. El clima. Va a llover todo el día. 100% de probabilidad de lluvia. Entonces, miren. Hay que acostumbrarse. Mancata. Queens and Brooklyn. Si tomo el tren de allá. De Ciudad de México. Que no tomen aquí. Bueno. Bueno, el metro. 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 Amigos. Llegamos a nuestro destino. Y ya casi no tengo batería. Entonces, eso quiere decir. Que posiblemente. Este vlog termine. Esta primera parte. Obviamente. Aquí. Así que si les sucede esta primera parte. Entonces, no olviden. Que se pueden suscribir. Le pueden dar like. Lo pueden compartir. Y activar la campanita de las aplicaciones. Que está. Aquí abajito. No se puede señalar. Con el dedo. Pero miren. Está por ahí. Y recuerden que mi nombre es Alex Vila. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Listo amigos. Salimos. Está lloviznando un poquito. La verdad no está tan frío. ¿Sí o no? No, está súper bien. Está riquísimo. Está fresquito. Como la vida. Exacto. No, está como. Está como día lluvioso en la ciudad de México. Exacto. Ah, que padre. Sale. No, porcito. Sí, padre. Que no nos engañen amigos. No hace frío. O sea. Hace un frío tolerable. Sí. Y está lloviznando. O sea, te tiene que hacer más frío. Miren. Les voy a enseñar acá atrás. Ahí está. Está bonito. Pues está bonito atravesar por acá. Estamos en Brooklyn. O sea, sí es muy estilo Brooklyn. Es de puta ropa de orina. Comencemos con el room tour, amigos. Me voy a cambiar ahorita. Pero pues así llegamos. He sobrevivido y es la primera jalada de frío. Por acá tenemos el baño. Oli. Estamos creando las pilas. Todo lo que sea posible, amigos. Miren, vamos rápido para acá. Miren amigos. Ahí está que la pila cargándose. Y que chocamita. Ahí está. El cargador de esta cámara que estoy usando. Que ya tengo que poner a cargar. Y las vistas. Está lloviendo, evidentemente. Pero está lloviendo muy leve, amigos. O sea. Me siguen, esta es para agua. Nada más en un burrito y ya. Y siguiendo por acá, amigos. Pues está que se close. Que se desfondecito. Ahí está el maletín. Aquí sigue la maleta. Aquí está mi otra maleta. Esta es la que trae de la cámara y esas cosas. Les dije que me pusieron súper frágil. Y súper lo hicieron. Se la tengo que quitar, de hecho. Porque ya se mojó. Bueno, ahorita se la quito. Y ahí estoy otra vez. Miren, esta también se podría prender aquí. Y ahí sigo yo. Oli, oli. Y listo. Queso y café. Porque ajá. Y ya, amigos, una habitación. Está bonita la silla. Está bonita. No se está incómoda. Sí, no creo que esté muy cómoda. Pero de que le da un toque de algo, sí le da un toque de algo. No. 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 No.